Más o menos hace unos 10 años atrás, un grupo de amigos españoles que pasaron por Chile y que estaban formando un nuevo partido político, nos comentaron a varios militantes de la UDI, ustedes tienen que irse pronto de ese partido y no cometer el mismo error que hemos cometido nosotros en España, habernos quedado dentro del Partido Popular. En ese momento no les hicimos caso y tenían razón, solamente el año pasado un grupo importante de militantes de la UDI encabezado por José Antonio Kast abandonamos ese partido al que algunos habíamos ayudado incluso en su doble fundación como movimiento y después como partido político. Por eso lo que en la primera vuelta electoral el 19 de noviembre próximo se juega no es solo el destino de quienes van a pasar a la segunda vuelta, sino también la posibilidad de que el electorado decida que en la candidatura de José Antonio Kast se comience a conformar una nueva derecha, una derecha que tenga características verdaderamente tales, las vamos a comentar a continuación, y que siga el liderazgo de José Antonio que claramente se ha conformado, se ha transformado desde su posición como diputado independiente en un verdadero líder nacional. ¿Qué se puede esperar de esta derecha que viene? De esta derecha que a partir de marzo se tiene que configurar, sea quien sea, el presidente de la República como una nueva alternativa para las parlamentarias de cuatro años más, para las presidenciales de cuatro años más. Lo primero que se espera de esta nueva derecha, de esta derecha que tiene que venir, es que tenga una inserción muy fuerte en la historia de Chile, que acoja a Diego Portales, a Manuel Montt, a Manuel José Ira Razaval, a Jorge Alessandri, a Jaime Guzmán, al gobierno militar, a Augusto Pinochet, a José Toribio Merino, como grandes referentes. Habrá quienes estén en este nuevo partido, con una mayor sensibilidad para algunos de aquellos grandes hombres de la historia nacional, y otros tendrán una menor sensibilidad respecto de algunos de ellos. Pero, al fin de cuentas, entender que ahí hay un patrimonio de la derecha chilena que debe ser siempre custodiado. En segundo lugar, esta nueva derecha tiene que tener sólidos, muy sólidos principios, tanto en lo moral como en lo político. Una defensa irrestricta de la vida, de la familia, de la libertad de enseñanza. Una defensa irrestricta de los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Un sentido muy claro de qué es realmente el bien común, la creación de un conjunto de condiciones, y no la entrega de un conjunto de bienes materiales. En tercer lugar, esta nueva derecha tiene que potenciar ese sentido de la libertad responsable, ese sentido del emprendimiento, de la aventura, del riesgo, que al mismo tiempo haga cada persona responsable de su propio destino en solidaridad con los demás. No de un destino individualista, sino de un destino compartido. Ahí, los jóvenes de esta nueva derecha, que van a ser muy numerosos, van a tener una tarea importantísima, como también la van a tener en un cuarto aspecto, en la creatividad. A esta nueva derecha se le va a pedir que encuentre las mejores soluciones para todos los problemas, para los problemas medioambientales, para los problemas tecnológicos, para los problemas de convivencia en la ciudad, para los problemas de uso del tiempo libre. También, por cierto, para los problemas económicos y para los problemas políticos, pero sobre todo para los problemas de calidad de vida, que, perfectamente asentados en principios morales y políticos, requieren de una nueva creatividad. También a esta nueva derecha a la derecha que viene, a partir de la candidatura de José Antonio Kast, se le va a pedir que el partido que configure, sea un partido con una militancia muy estricta. Que no sea un partido abierto a cualquiera que quiera buscar ahí, una prebenda futura en el mundo laboral, sino por el contrario, un partido en el que se venga a servir, un partido en el que se venga a trabajar con un estilo de servicio, con un estilo de entrega, por cierto, con una gran mística, para enfrentar a los adversarios, para enfrentar a los rivales, para conquistar corazones, según era el modelo de Jaime Guzmán que nos transmitió a tantos en nuestra primera juventud. Del electorado de José Antonio Kast va a salir el núcleo de esta nueva derecha, de esta derecha que está por venir. Por eso que es tan importante que también se vote para candidatos a senadores y a diputados por aquellas personas que uno imagina que podrían configurar esta nueva derecha, sí, abandonando, igual como lo hicimos algunos en el pasado, o la Unión Democrática Independiente, o Renovación Nacional, u otros partidos o movimientos para sentirse mucho mejor acogidos por un proyecto que sea verdaderamente la derecha que viene.